Muchos días por todo haber contido, muchachos se cantaban, no con un metro y el pichero, pero solo que este año para mí ha sido una diferencia porque ya hemos tenido muchos de los contidos y el campeón, con todos los mejores, y el ataque, pero yo creo que lo que más canta el sonido de este equipo, el campeón, tú sabes que cuando dejamos el campeón en el juego ganando, ellos terminan y hacen el trabajo, y no importa que el ser, el campeón en el campeón, y el campeón en el campeón, y el campeón hace mucho más diferente como la ha pasado, y no pensamos que el campeón, tenemos una buena opción, con los años antes, y el campeón hace mucho tiempo. ¿Y el campeón en el campeón en el campeón, tú no llené todo? ¿Y el campeón en el campeón en el campeón? Sí, yo creo que en el campeón en el campeón, porque obviamente va teniendo una temporada sub, para él también para el equipo, pensaba que él era muy grande, muy tranquilo en el final, en consideración con el batteo y el genio, debía de probar el pasado, no sé si parla de mí, espero que no, no lo considero pronto, él sabe que te lo parla de irresionado, pero ellos han tenido toda temporada también muy bien. Finalmente, Sandra, con el caso de tu hijo, la última semana de 2015 a la fecha, no hay un campo pronto con lo mejor que con la tuya, por la medida que va pasando el tiempo, como tú no sé mucho más, guardiando situacionalmente y haciendo las cosas bien, ¿qué hace Sandra Ruta para estar en esas condiciones y ponernos todos, quién te lo tiene acostumbrado? Bueno, yo sé que es mi trabajo aquí, todas las veces yo voy a querer hacer el trabajo bien, ayudar al equipo, y en situaciones grandes uno no sabe que eso es de esa situación que te tocas, y no todas las veces tú vas a ser exitoso, y esto es medio de muchos altibajas y mucho más bajas que altas, y cuando tú no sabes bien en una situación que el equipo necesita, siempre van a venir otras oportunidades, y si tú tienes que olvidar de eso, y para lo posible, no sé, yo tengo que hacer algo que me ha ayudado mucho, me ha ayudado mucho, me ha ayudado mucho, me ha ayudado mucho, me ha ayudado mucho. Gracias. 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 Gracias.